Música Que Manu llegue a los mil partidos de la NBA es confirmar lo que fuimos viviendo los que empezamos a verlo a nivel profesional en la Liga Nacional allá por el año 98 Era un jugador que no tenía techo y que cada día o cada partido o en cada temporada podía sorprender con algo más Haber nacido en Vallablanca, tener un padre que jugó al básquet y muy identificado con un club vivir a 100 metros del club, tener una madre que le dio libertades pero a la vez lo exigió el hecho de tener hermanos también que tenía un poco el espejo donde mirarse Después deportivamente saltó a la Liga y después haber tenido como entrenadores básicamente Alceta Rodríguez, a Messina y a Popovich Sucesivamente fue lo que lo fue transformando más allá de toda su capacidad Yo lo que vi en Manu fue siempre hambre, apetito, energía, sed de victoria, ponerle el nombre que quiera El hambre de ir para adelante y de siempre buscar más Nunca fue un superdotado físicamente, él se fue desarrollando tanto físicamente como mentalmente Él siempre superándose y creo que ese es el mejor legado que Manu puede dejarle a futuras generaciones Creo que es básico o fundamental ser inteligente Por ahí pasa mucho la cuestión, ¿no? Por saber ir adaptándose a las circunstancias, a los momentos, al saber resignar, al saber en qué momento apretar Bueno, de hecho Popovich dijo, es el jugador más ganador que tuve en mi carrera La historia lo va a recordar como un jugador emblemático, uno de los cinco mejores deportistas de la historia argentina Jorge Joseph, Ginobili, ¡Oh, mamá! High by five, Manu Ginobili Once he stepped through those two defenders, it was lights out, Manu Ginobili Gracias por ver el video High by five, Manu Ginobili